Armando y desarmando Con una vida plástica Con el progreso en los talones Y computadoras para hablar Un lenguaje básico Tener que programar Y mi madre buscando ayuda con un radar A control remoto Tendremos que caminar La invasión de energía mundial Y un lenguaje para jugar Las máquinas nos van a gobernar Cuando seres humanos se quedarán sin trabajar Las máquinas nos van a gobernar Cuando seres humanos se quedarán sin trabajar No sé por dónde empezar Con una vida plástica Me da miedo plástica Con una vida plástica Con una vida plástica Cuando seres humanos se quedarán sin trabajar Las máquinas nos van a gobernar Cuando seres humanos se quedarán sin trabajar Las máquinas nos van a gobernar Cuando seres humanos se quedarán sin trabajar Las máquinas nos van a gobernar Cuando seres humanos se quedarán sin trabajar Gracias por ver el video.